Murió durante esta última semana una mujer de 79 años de edad en Barranca Bermeja diagnosticada con COVID. En lo corrido de la última semana en la ciudad, también se reportaron 46 personas que lograron recuperarse de la enfermedad. Sin embargo, 28 nuevos casos fueron diagnosticados como positivos, siendo estos detectados en 13 mujeres y en 15 hombres. Actualmente, 80 casos se reportan activos en Barranca Bermeja. Se insiste en el cumplimiento adecuado de los protocolos de bioseguridad frente al uso del tapabocas, actualización de esquemas de vacunación y el distanciamiento en los sitios que así lo requieran.